Mírala, Mírala, Mírala Mírala, Mírala Mírala, Mírala cuenta, que tenía que gritar pero me muero la lengua. Mirala, 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 sé que esta herrera se vuelve a enfrentar, una mesa para una manera, a punto que la obra va, mirala, 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 tan oculto, tan sentimental, y viendo música, los anunos, que ya tienes que cantar, en la puerta y no avisar de mi propia casa, no creo, no creo, no, por más que lo veo, eres feo, 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 más que el firmamento, como un millón de estrellas, es fácil perdonar cuando se quiere, te de mi familiar, mucho más de la cuenta, que tenía que gritar y no me muero, no, oh, ¿Por qué me has metido el cuerpo? Dímelo Mirando, mirando ¿Por qué me has metido el cuerpo? ¿Por qué me has metido el cuerpo?